No es un bebé cualquiera, todos lo han bautizado como el super bebé. Gabriel es el octavo hijo de Irma Castro de 39 años y nació pesando casi 7 kilos. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Salud en Iquitos, su caso asombró a los médicos. Bueno, la mamá es una gran multípara, todo es grande en la familia, ¿no? Es una gran multípara, 11 gestaciones, 8 hijos vivos y todos, la mayoría de más de 4 kilos. Irma Castro, quien fue sometida a una cesárea, viajó por el río Amazonas desde la ciudad de Caballococha en la frontera con Colombia durante dos días para dar a luz a este robusto bebé. Ella se muestra tranquila, pues la salud del niño es estable. Ya no, ya, ya no voy a tener más porque ya me han hecho cesárea y me han ligado también. El super bebé ahora está en constante observación de los pediatras y en las próximas horas sería dado de alta junto a su madre.